El Instituto Mexicano de la Juventud es una dependencia de gobierno federal que trabaja para nosotros los jóvenes, donde podrás encontrar espacios de creación, innovación y expresión para integrarnos a la transformación de México. En el Instituto podrás encontrar diferentes programas diseñados para ti, como Premio Nacional de la Juventud. Beneficia a jóvenes reconociendo su desarrollo profesional, cuya dedicación causa entusiasmo y admiración en su entorno social. Debate Político. Es otro espacio donde a través de plataformas se discuten temas relevantes en un entorno de tolerancia y respeto. Emprendedores Juveniles. Se generan empleos apoyados de jóvenes con inquietudes empresariales. Poder Joven Radio y TV. Es un espacio de participación donde la creatividad y el profesionalismo crean una red juvenil nacional de comunicación dirigida a la población. Jóvenes Servicio. Se desarrollan proyectos sociales y humanos que permiten elevar la calidad de vida de otros jóvenes. Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud. Se premia tu interés por la investigación y el conocimiento en México. Becas Académicas. Si deseas aplicar grados académicos nacionales o en el extranjero, se brinda orientación y apoyo. Conducef Joven. Este espacio se encarga de difundir la educación y los modos en que los jóvenes tomarán decisiones financieras. Departamento de Equidad y Género. Se estimula entre las y los jóvenes la igualdad entre ellos. Te invitamos a conocer más de la oferta pública que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud. Visítanos en www.injuventud.gov.mx o en nuestras redes sociales. Facebook, Instituto Mexicano de la Juventud. Twitter, arroba Injuve MX. Somos jóvenes moviendo a México. Oye, Vivi, pues seguimos aquí en el Jardín Central del Pueblito Corregidora, que me encanta. Está riquísimo el clima, aquí la gente rodeándonos, jugando y la comida que ya me hizo ojitos por ahí me fascina. Las gorditas con su quesito, mira, ¿para qué te cuento? Y mejor ahorita vamos por unas. Va, me late, me late. Además, Eli, se ve que es un municipio lleno de costumbres y tradiciones. Claro que sí, Vivi. Oye, y hablando de costumbres y tradiciones, en México tenemos muchas. Me gustaría saber a ti por qué te gusta ser mexicana. Híjoles, la verdad es que lo principal, lo principal son las gorditas y los tacos por su comida, por su gastronomía. Deli, deli, deli. ¿Y a ti, Eli? Pues a mí, te soy sincera, por las fiestas. La verdad, los mexicanos tenemos una cultura muy arraigada de parrandear por todo, de festejar por todo. Que si nació el niño, festejamos. Que si ganamos, que si perdemos. De todo, Vivi. Un país bien positivo. Bien positivo. Bien, aguas. Oye, pero te late, si vamos a ver qué es lo que opina la gente de por qué les gusta ser mexicanos. Va, me late, yo quiero saber eso. Vamos a ver. Estamos aquí en el andador 5 de mayo y en esta ocasión de la semana el hashtag va a ser ¿Por qué me gusta ser mexicano? Vamos a preguntar a la gente por qué les gusta. ¿Por qué te gusta ser mexicana? Por los raíces y las tradiciones de aquí de Querétaro. Por todo lo que hay, por las cosas que hay en México y por sus tradiciones. Por su solidaridad. Ah, pues por sus tradiciones, por toda la gente que es muy unida y ya. ¿A ti por qué te gusta ser mexicano? Por su comida, por sus tradiciones. Pues porque tiene muy bonitas tradiciones y tiene muy bonitos lugares y sus culturas y sus tradiciones son hermosas. Porque México es un país muy bonito y es todas sus culturas y sus cosas. Por su diversidad, por su gente, por su tierra, por sus tradiciones, por su clima obviamente, por sus mares, por todo, tiene todo México. Por el ambiente de la gente. Porque me gusta comer tacos. ¿Por qué te gusta ser mexicana? Porque hay muchas leyendas padres. Porque puedo conocer cosas nuevas. ¿Por qué te gusta ser mexicana? Porque me gusta la comida. Muy bien, Dante. Ya escuchamos a la gente por qué les gusta ser mexicanos y ahora me toca a mí. La verdad a mí me gusta ser mexicana por sus tradiciones y por todos los lugares hermosos que tiene México. Y pues porque somos un país único y la verdad también por sus tacos. Vamos a ver ustedes muchachos por qué les gusta ser mexicanos. Y fue así, un poquito extraña la manera en que paró. No, ya, ni te la sabes. Lo habían visto, ¿eh? Así estaba en el concierto de Julián, gritando como niña, llevaba su cartulina. Oye, pero buena onda, ¿no? Mi cartulina decía, Julián, dame una entrevista para la gente de Un Cuarto de Expresión. Y nos la dio. Y nos la dio, funcionó mi cartulina. Nos metimos hasta el camerino de Julián Álvarez. Así fue. Buena onda, ¿no? Un poquito extraña la manera en que pasó, pero sí. Bueno, pero ¿para qué seguimos platicando? Mejor vamos a ver lo que pasó en el polifónico de Julián Álvarez. Vamos a verlo. Ahorita, ¿te acuerdas cuando me puso a bailar claro, muchachos? ¿Cómo no? No, sí es cierto. Ahí está en el video, supongo. Debe de estar. Ahí lo van a ver, lo van a ver. No baila, no baila, no baila, no baila. Muchachones de Un Cuarto de Expresión, hoy me puse las botas y el cinto vaquero. Porque en un All Access en polifónico vamos a ver a nadie más y nada menos que Julián Álvarez y su norteño banda. Vamos a ver cómo nos va en el concierto. Y lo prometido es Deuda, Un Cuarto de Expresión, hoy hasta el camión nos vinimos con Julián Álvarez. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenidos, viejo. Gracias a Dios, contentos. Y esperando que la gente que vino a vernos se vaya contenta y disfrute del espectáculo que trae a nuestro país. Estamos esperando en Querétaro. Gracias. Cuéntanos, Un Cuarto de Expresión trata de empoderar a los jóvenes. Tú llegabas a los teatros del pueblo en taxi, en las mulas de morenos, oye, desde Chiapas. ¿Qué hay que hacer para tener el éxito? Lo que dice un tema, uno de los temas más viejos, a mí no soy quien para dar consejos o quien decirle cómo hacen las cosas. Si hubiera un librito, qué bueno fuera, ¿verdad? Pero no quitar el dedo del renglón, mi hijo. Ah, funciona. Sí funciona. Yo soy testigo de que sí funciona. Si quieres algo, aviéntate, aviéntate, aviéntate y no quites el dedo del renglón. Díguele. ¿Conoces Querétaro? Parte del pasado, o sea, lo he visitado muchas veces, pero a lo mejor no lo recorro todo a todo, no te lo ubico todo, güey. ¿De lo que has visto, qué es lo que más te gusta? No, mucho movimiento, mucho negocio y se ve que hay mucha gente muy trabajadora para acabar estos rumos. ¿Un consejo para los chavos? Busquen lo que les guste, hagan lo que les guste, no lo que les interese, o sea, lo que les guste y de ahí nacen muchas cosas. Y si están enfocados en algo, échenle, no quiten el dedo de ahí. Sonrisa y orden, de todas tus caricias, me subes hacia el cielo y luego caigo el sueño porque tú lo vas, ¿cuánto más te querías? Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo, me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si no te interesaba, ¿por qué regresabas? Si no te marchaste en su oreja, mi ternura te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo. Y luego caigo el sueño porque tú lo vas, ¿cuánto más te querías? Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Si no te interesaba, ¿por qué regresabas? Si no te interesaba, ¿por qué regresabas? Se acabó Polifónico, hoy desde la Plaza de Toros, Santa María, Julián Álvarez, lleno total, 100%, increíble. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, dijo Disney, dijo Julián Álvarez también. Vamos a seguir viendo qué pasó en el concierto de Julián Álvarez. Esto es Polifónico. Saludos a toda la raza de Un Cuarto de Expresión. Saludos. Amigos, lamentablemente llegamos al final de un programa más de Un Cuarto de Expresión. ¡No! Pero, 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 pero... Vivian, antes de tu drama, espérate. Perdón. Antes de que esta niña empiece a escurrir, Moco, y no la aguante ni su madre, les tenemos una sorpresa, les preparamos un truco de magia. Que no van a ver ni en Las Vegas. A lo largo de toda la semana nos estimos preparando solo para ustedes. ¿Listos, muchachos? Tres, dos, uno... ¡Tarán! Vivi para ustedes. La verdad es que estuvo pésimo. Estuvo pésimo. Esto de irnos de viaje nos afecta, muchachos, nos saca de nuestra zona de confort. No, nunca salimos y nos emociona mucho con... Yo sí salgo ellos, no, pero yo los voy a sacar más seguido, me los prometo. Si quieren ver dónde andamos y dónde vamos a ir, ¿por qué nos siguen en las redes? Claro que sí, oigan, pues en la CJUV nos pueden seguir en Facebook y Twitter como CJUVQRO y nosotros como Un Cuarto de Expresión en Facebook y YouTube. También si andan por ahí y se quieren dar la vuelta para conocer la Secretaría de la Juventud, estamos en Ejército de Republicanos sin Número, Colonia Barrio La Cruz, y ahí los esperamos. Pueden también ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 224-2254, extensión 105. ¿Se acabó? Ahora sí, muchachos. Se acabó. Se acabó. Este es el final del programa. Pero antes, no se olviden que este es tu mundo, tu espacio, tu cuarto de expresión. Cuando te conocí en el verano, mi corazón, mi corazón, me quedó en contacto con nosotros. Y en el verano, mi corazón, mi corazón, mi corazón, me quedó en contacto con nosotros. Pero antes, no se olviden que este es tu mundo, tu encuentras en contacto con nosotros. Pero antes, no se olvida en contacto con nosotros. Gracias por ver el video.